No es un mito, existen ciertas palabras mágicas que invitan a tener sexo con tu pareja o no. El lenguaje verbal y no verbal juega un papel clave en la seducción y es un buen preludio para tener relaciones sexuales. Es sabido que el género femenino a menudo responde a estímulos verbales. ¿Por qué al final la labia de algunos hombres conquista a tantas mujeres? El físico no lo es todo en el cortejo, lo dicen los expertos que mantienen que el arte de la conquista está reservado a los mejores oradores. La pregunta es, ¿en la intimidad quién propone la relación sexual, el hombre o la mujer? Acompáñanos en nuestro acostumbrado segmento tu sexualidad y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazán, un tema de mucho interés para usted que nos está viendo y que siempre sintoniza este segmento. Hoy vamos a hablar de quién debe tomar la iniciativa al momento de la relación sexual. Es el hombre, es la mujer y en esto tiene mucho que ver los patrones de conducta que nos han inculcado. En la mayoría de los casos, la mayoría de las mujeres decimos, no, es que es el hombre quien debe tomar la iniciativa porque si no nos vemos como que si nos estuviésemos ofreciendo. Y he escuchado casos así, por eso lo comento. Pero el doctor José Antonio Delgado, ¿quién mejor que usted para hablar del tema hoy día? Bienvenido. Buenos días, un gusto. Fíjate que a veces estos temas, algunos expertos dicen, bueno, ¿y cuál es la profundidad científica de quién decide la relación sexual? Y a veces nosotros hemos tratado de abordar temas no tan científicos, no tan del comportamiento humano, pero que tienen grandes determinaciones en la relación de la pareja y que evidencian, como vos bien decía, incluso cómo nos formaron de pequeño. Fíjate que si la mujer decide tener relaciones sexuales con su pareja, y estamos hablando de la relación de pareja, no es la mujer que vas en la calle y te llama y te dice quiero tener relación sexual, sino que en la relación de pareja, en la relación estable de pareja, cuando a la mujer se le ocurre muchas veces decirle al varón y de una manera más directa quiero tener una relación sexual, independientemente de las palabras que utilice, es vista de mala manera. El hombre se sorprende y dice, bueno, ¿y por qué vos me estás pidiendo tener sexo? ¿Acaso alguien te dio ganas? ¿En dónde te dieron ganas de tener relaciones sexuales que me estás diciendo y te está ofreciendo para tener relación sexual? O ya empiezan a calificar a la mujer como que, ah, la está, no puede vivir sin sexo, es una gran ganosa. O sea, en el hombre no es pecado, pero de repente si la mujer lo dice ya es porque sos ganosa, porque solo en sexo pensás, porque no tienes nada que hacer. Y fíjate que eso impacta porque muchas veces la mujer se limita, simplemente la mujer tiene prohibido el derecho a tener placer y entonces dice, no, voy a esperar, voy a esperar que el hombre me diga. Y muchas veces la mujer no vive satisfecha sexualmente hablando, espera a que el hombre decida tener relación sexual, espera la hora que el hombre decide, el momento que el hombre decide y al final la relación la lleva una sola persona. Y en este sentido es complementaria. Sin embargo, yo le haría la pregunta, yo sé que no me la van a contestar las mujeres que están ahí en casa, pero ¿usted tiene confianza para decirle a su marido hoy quiero tener relaciones sexuales con vos? De diferentes maneras, ¿verdad? Y conozco unas no recomendables, conozco una pareja que le decía el hombre, le decía a la mujer quiero que vayamos a ser bebé. Eso está complicado porque cuando vos le decís a la mujer quiero que vayamos a ser bebé, lo más probable es que la mujer se va a bloquear. Hay maneras donde la forma, vamos a hacer otro programa de las formas en que se le debe decir a la mujer. Pero vamos a eso también, doctor, porque antes de entrar al aire yo le comentaba, a ver, hay maneras en que uno puede dar ese mensaje, quizá no directamente decirle, vamos, hoy quiero estar con vos, hoy quiero tener intimidad con vos, sino tal vez me le acerco, le doy un beso, un abrazo, un gesto, me visto sexy, este tipo de cosas que quizá pueden ayudar a que el varón entienda. Y lo digo así porque para muchas mujeres usar un lenguaje directo es un poco complicado, entonces de repente este tipo de mensaje debe ser bien interpretado por los caballeros que nos están viendo. La mujer es un ser complejo emocional y construido de una forma culturalmente hablando nada fácil, doctora, aquí en nuestro país. Por eso la importancia del tema, porque la mujer tiene que verlo como algo difícil, porque la mujer hoy en la noche no le dice a su esposo diciendo un poquito coloquial, a ver, bueno muchachos, hoy te toca, hoy vamos a tener el mejor sexo del mundo, te lo voy a proporcionar yo. Si una mujer le dice eso a su marido, el marido primero se va a sentir intimidado, porque no está acostumbrado, que es el hombre alfa, ¿verdad? El de la casa, el que él decide hoy, pero ¿por qué no la mujer? ¿Por qué limitamos esa parte agradable? Y estoy seguro que muchos hombres estarían encantados de llegar a su casa y que desde que lleguen a su casa le digan a la esposa y su pareja, bueno, hoy vamos a tener una noche de sexo toda la noche. Por esa parte, como nos han criado de forma diferente, la socialización de género es diferente en el hombre y la mujer, hay una gran limitante en la mujer y al final la mujer eso hace, se limita y no tiene por qué limitarse. El hecho de hacer gestos, el hecho de hacer una insinuación es buena, pero la mujer tiene que tener la confianza. Mejor que sea, entonces, directo. Es que se puede hacer directo, por eso te vamos a hacer un programa de cómo hacer, ¿verdad? Directo e indirectamente, pero el punto en este tema es la iniciativa se debe tomar por ambos, tanto hombres como mujeres, y no debe verse mal, sobre todo por los hombres. Vamos a hablar después de la llamada de cuándo tomar la iniciativa, porque de repente puede que hayan casos donde los caballeros o las damas también, hasta que ya estás plan dormir, ya plan descanso, vienen y empiezan a tocarte y a decirte, amor, no, pero si ya estás plan descanso, o sea, la relación sexual, a mi parecer se debe ir cocinando desde muy temprano, ¿verdad? No hasta la hora de llegada, porque hasta puede matar la pasión en algunos casos, ya estás plan descanso y ya no querés relación sexual, aunque no todas las parejas pueden pensar así. Tenemos la llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. Mira, yo tengo ya ocho años de casada, y ya somos una pareja joven, bastante joven, con dos hijos, y el tema de la iniciativa de sexo tiene que ser mutua, la verdad, y no es necesario decirle al hombre, en el caso de la mujer, no es necesario decirle, mira, yo quiero tener relaciones hoy. La comunicación es lo más importante, a veces el marido llega cansado y todo, pero uno como mujer tiene que tener una estrategia. Y no necesita decirle con palabras, nosotros, mi esposo y yo tenemos un, como decir, una frase, te quiero sacar a pasear para que te entretengas, y él ya sabe que es lo que yo quiero. Oh, ya, y en realidad van a ese paseo como preámbulo a la noche, a la relación sexual. Pero a veces él no quiere, y yo respeto ese lado, porque igual a la mujer, hay momentos en los que yo no quiero. Entonces, a veces él está dormido y tal vez yo tengo ganas de tener relaciones, pero ni modo, pues uno se aguanta. A la mitad del camino, a la madrugada, en medio se despierta, y uno tiene que tener el tacto también para decirle, con solo tocarle, tocarle los pies. Y ella ya sabe, pero es comunicación de pareja. Y que no se escandalice tampoco el hombre, porque eso también tiene que ver mucho con el machismo. Gracias. Gracias a ustedes por aportar a este tema de una forma tan valiosa, y aquí hay como una especie, doctor, de código, digamos. O sea, si yo digo esto, ya significa que hoy quiero tener relaciones sexuales. Pero fíjate que, y definitivamente tenemos que hacer un programa sobre eso, porque uno es el tomar la iniciativa, el decir, yo quiero tener relaciones sexuales, y la otra, la forma en cómo tener la relación sexual. Porque esto implica, fíjate que metiéndonos al tema de la forma, la mujer insinúa. Entonces quiere decir que ese hombre llega con todos los radares encendidos, con cualquier movimiento, gesto, para captar de que quiere tener relaciones sexuales. Incluso ahí ella me está evidenciando también que el hombre en algún momento se limita para decirle, porque puede ser frustrante la respuesta, no quiero. ¿Por qué ella no le dice directamente? ¿Por qué, como comentabas, por qué la mujer no le dice, mira, cuando regreses a la casa, o hoy en la tarde, salimos a pasear efectivamente y quiero tener sexo con vos? La pregunta es ¿por qué? Hay que analizar ese por qué la mujer se limita. ¿Por qué tiene que solamente insinuar? Y si el hombre llega insinuando, y si el hombre llega y se quita la camisa, hay una forma lenta, o de repente nunca se pone en short solo en pijama, y de repente se puso un short corto, y entonces la mujer no entiende nada, y el hombre le dice, toda la noche pasé queriendo tener relaciones con vos, y vos nunca entendiste, fue simplemente porque no le dijo, o sea, quiero tener relaciones con vos. La forma que lo vamos a tener que abordar es otra, pero la iniciativa, ¿cuántas mujeres están dispuestas a decirle al esposo, yo quiero tener una relación sexual con vos? Yo creo que puede que en algunas ocasiones, doctor, sea porque la mujer no sabe si precisamente él no quiere, o a lo mejor dice, se va a ver comprometido a tener relaciones sexuales cuando tal vez no está en las óptimas condiciones físicas, y créame, no hay nada peor que una mujer insatisfecha. Pero podrían hacer, podría dar una alternativa, vos tomás la iniciativa, le decís, y es como a ver, de repente, y siempre pongo ejemplo con comida, que es el más sencillo, yo en este momento no me apetece un chocolate caliente, pues no tengo ganas, pero si alguien me lo ofrece y me dice, doctor, ¿quiere un chocolatito caliente? Está sabroso, mire, el olor es agradable, y se lo voy a servir con dos galletitas de avena, pero además le voy a dar un postre, y de repente me enamora para que yo me tome ese chocolate caliente. Igual puede pasar con la relación sexual, bueno, tal vez yo llego a la casa, o nos encontramos y no tengo deseos sexuales, no voy pensando en sexo, pero mi pareja me dice, hoy quiero tener una relación sexual. Vamos a darle continuidad al tema definitivamente, doctor, porque es de gran importancia, pero para concluir, a manera de conclusión lo que yo le decía, a veces, como decía la amiga telediente que nos llamaba, no hay una comunicación asertiva, y de repente vos le decís a tu pareja, mira, cuando ya estoy en la cama, ya no quiero nada de nada, porque ya es plan dormir, empecemos, si queremos tener una relación sexual exitosa, como usted lo ha decidido en otros programas, el órgano sexual es el cerebro en realidad, empecemos a consensuar esa idea desde el principio del día, no hasta que ya estoy acostado o acostada y que se quiera hacer un preámbulo en ese momento, un preámbulo de apenas minutos. Es más difícil, la iniciativa de tomar, la iniciativa de tener una relación sexual es de hombres y mujeres, y tienen que tener la confianza de decirlo por señas, de decirlo por gestos, de decirlo por insinuaciones y de decirlo verbalmente, directamente. Si usted lo hace por señas, por alguna forma, algún código, pero no lo hace verbalmente, tiene que revisarse, tiene que ser en toda la área, incluida la forma verbal. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a darle continuidad al tema el próximo viernes, ¿le parece? Así como la canción de Talía, bonita canción. Bueno, vamos a seguir con más, Gelsing Espinosa tiene una buena recomendación. Chau.